El otoño de 1971 y con la calle Hernando de Aguirre, la comuna de Providencia, como escenario, se cometió un crimen que marcó un dramático punto de inflexión en la política chilena. La mañana del 8 de junio fue acribillado a balazos Edmundo Pérez Zuchovic, ex vicepresidente de la República, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 3, 2, 1... 1971 fue el año de la nacionalización del cobre y de la consagración de Pablo Neruda como premio Nobel de Literatura. El cantante español Nino Bravo fue la gran figura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Vimos en renunciar las amarillas, mil te quiero, mil cariños. Pero 1971 también fue el año de un crimen político que conmocionó a Chile. La historia de mi abuelo es solamente una historia más. De muchas vidas que Chile perdió, es una historia más de mucho dolor. El crimen Edmundo Pérez Zuchovic marca un antes y un después. Este acto terrorista para ellos no fue un asesinato, fue un ajuste y se viento revolucionario. La mañana del 8 de junio, Edmundo Pérez Zuchovic, ex vicepresidente de la República, salió de su casa ubicada en la comuna de Providencia. Su hija Marisi viajaba en el asiento del copiloto de su automóvil Mercedes Benz. No sé por qué, ni hacia atrás, le dije al papá, me vienen siguiendo, parece. Entonces yo le pregunté, tiene el revólver, tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me iba siguiendo se adelantó, se puso al lado a nosotros, y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tuvimos nada más que hacer esto y que el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una metralladora ya a punto de disparar, se puso al lado a tratar y le disparó a escasos centímetros varias rafas de la metralladora. El histórico militante de C y ex ministro de Estado durante el gobierno de Frei Montalva murió acribillado víctima de un atentado de la VOB, la vanguardia organizada del pueblo. Los hechos se producen frente al número 733 de Hernando Díaz. Ahí son emboscados por un automóvil, se bajan dos sujetos, uno de ellos porta una metralleta y le descargan 11 tiros, de los cuales 9 de ellos impactan en el cuerpo del ex ministro y le produce su muerte en el trayecto de los virales militares. ¿No se tiene ninguna posibilidad de salvar con vida por la gravedad de las lesiones provocadas? Ninguna posibilidad porque esta fue una ráfaga que fue hecha prácticamente a quemarropa. Casado con Lidia Lloma y padre de nueve hijos, el político y empresario Edmundo Pérez Sujovich tenía 59 años al momento de ser asesinado. Yo creo que si es que hay personas que han tenido la grandeza de no transmitir odio, de no transmitir rencor, de no transmitir miedo, a pesar de que tenían todas las posibilidades de haberlo hecho porque habían sido efectivamente víctimas de un acto muy violento y no lo hicieron, ojalá que esa misma responsabilidad lo tengamos todos con nuestro país. Porque el odio, el odio se escapa de las manos. Edmundo Pérez Sujovich renunció a su cargo de ministro del interior en julio de 1969 por su responsabilidad política en la masacre de Puerto Montt, ocurrida en marzo de ese año, cuando el desalojo de una toma de terreno por parte de carabineros terminó con la trágica muerte de 11 pobladores. Si bien algunos camaradas le recomendaron a Edmundo Pérez Sujovich no asumir esa responsabilidad por los costos que podría implicar, él tenía buenas razones para ello. Primero, para no perjudicar a canabineros de Chile. Segundo, para que no escalara hacia el presidente de la república y por el sentido de responsabilidad que tenía. Esto no logró aplacar lo que fue después la campaña de odios y difamaciones contra el ministro del interior, Pérez Sujovich, que se manifestó a través de la prensa, que habitualmente le recordaban la masacre de Puerto Montt, como si él la hubiera perpetrado. Usted debe responder, señor Pérez Sujovich, porque el pueblo indefenso contestó un confusivo. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd fue una canción muy injusta de su parte y creo que todas las personas podemos caer también en injusticia, pero también a veces se necesita encarnar en alguien el odio que vive una sociedad. Yo creo que esa canción de Víctor Jara refleja cómo se quiso enquistar en mi abuelo el odio que vivía Chile. El atentado de la vanguardia organizada del pueblo fue el dramático punto final de la campaña en contra de Pérez Sujovich. Radomir Otomich, el 3 de junio, creo, unos pocos días antes del asesinato, le había escrito una carta a Salvador Allende y le decía a Salvador, nuestro compromiso es la franqueza. Y te quiero decir que la forma en que mucha gente del UP está tratando a los demócratas cristianos, persiguiéndolo, insultándolo, agraviándolo, puede conducir a un distanciamiento muy grande. Antes de una semana, ese grupo extremista de izquierda asesinó a Armando Pérez. Se trata de un grupo extremista que circula al margen de la unidad popular, no es un grupo que esté integrado a los partidos de la unidad popular y también al margen del MIR. Incluso ellos tenían la idea de que para hacer la verdadera revolución se iba a requerir del lumpen de delincuentes comunes. El testimonio de su hija Marisi fue clave para identificar a los autores del crimen de Pérez Súcovich. Estamos hablando de Ronald Rivera Calderón y de Arturo Rivera, que había sido parte de los famosos 43 jóvenes idealistas indultados cuando subieron Allende. Y a partir de eso se inicia una rara cacería, digamos por decirlo de alguna forma, de estos sujetos, los cuales son detectados cuatro días después. Y esto ocurre de una casa de seguridad que está casualmente frente a una comisaría de cada dinero. en el sector del barrio Villacena. Bueno, ahí se produce un enfrentamiento con detectives desde las tres de la mañana hasta las ocho de la mañana. La única forma de terminarlo fue con el ingreso de una tanqueta para que los dos derribaran la puerta. Ronald Rivera fallece en el tejado de la casa de seguridad donde se ha encontrado oculto. Y su hermano Arturo fallece quitándose la vía de un brazo en la cabeza. La última acción de la vanguardia organizada del pueblo tuvo como escenario el cuartel central de la pedido ubicado en Calles General Maquina en pleno centro de Santiago. Una semana después del crimen de Pérez Sujovich, Heriberto Salazar Bello, integrante de la DOP, irrumpió armado y con explosivos en el edificio de la Policía Civil. Llega tapizado de dinamita, cubierto su cuerpo entero de dinamita, y con una mechalleta buscando al que era director de la época, el famoso Coco Paredes. Le neutralizan el ingreso al cuartel y esto produce un enfrentamiento entre el centro de detectives. Uno de ellos, en estado agónico, logra repelar el ataque y hace uso de su arma de fuego y dispara en contra de Salazar, el cual explosiona en plena día pública y quedó en todo su cuerpo desmembrado y desparcido 30 metros de onda. Un asesinato que provocó la inmediata reacción de la democracia cristiana, partido de oposición a la unidad popular. Denuncia ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. Esto causó una serie de resquemores y protestas. Por ejemplo, cuando fue a llevar su pésame al hospital militar, el ministro José Toán no lo dejaron entrar. Y había suspicacia respecto de la unidad popular, en parte por el indulto que había hecho a estos extremistas, pero también por otras razones, porque después la policía reconoció que tenía antecedentes de un posible atentado contra Pérez Sujú, y no habían advertido a la familia ni le habían puesto protección especial. ¿Cómo golpeó la democracia cristiana el homicidio del mundo Pérez Sujú? De una manera muy fuerte. Teníamos discrepancias, pero éramos humanamente demócratas cristianos, éramos camaradas que teníamos una visión distinta. Nos golpeó mucho. Y marché con mis camaradas rindiendo un homenaje a un hombre con el cual se podía discrepar democráticamente, pero había sido asesinado de una manera alegre y bruta. El crimen de Pérez Sujú se enmarca dentro de una serie de episodios de violencia generalizada que terminaron con el dramático quiebre democrático el 11 de septiembre de 1973. Por eso es que hay que aprender de la historia. Hubo errores cometidos por gente nuestra, sí. Hubo plata de la sí aquí, sí, claro, en todos los partidos, en la DC probablemente también, ¿por qué no? Como hubo plata de los rusos o de los soviéticos. Pero ese es el pasado que nos dividió y nos llevó al horror. Por eso yo le pido a la gente ahora haga un esfuerzo por defender ideas, pero no agredir. Los aniversarios son importantes para recordar y este aniversario de los 50 años del asesinato de mi abuelo nos tiene que hacer recordar que Chile no tiene la paz garantizada, que la democracia no está garantizada. Chile tuvo un quiebre de la democracia. Todo esto que nosotros logramos y esta institucionalidad que logramos después del estallido cierto de octubre del 2019 es el minuto que lo tenemos que cuidar. Tal como había ocurrido con el homicidio del general René Schneider, el crimen de Edmundo Pérez Zuccovich quedó marcado como un signo de la violencia política y la extrema polarización del Chile de los años 70. ¡Gracias!